¿Qué tal amigos suscriptores? ¿Cómo estamos? Continuamos con el gameplay del Dead Space Oh fuck, me equivoqué Ok, vamos por acá Eh, ¿viene por acá o no? Por acá no, vamos por acá a ver qué onda Ah, no escaso de municiones, bueno Tiene que haber Esto es muy escaso, bueno ¿Qué es esto? Rifle buscador Bien, una mejora para el rifle Wow, what the fuck is that? Ah, ya Continuamos Eh, gran créditos Continuamos A ver si siento que algo me va a hacer que agarre su toque What the fuck, what the fuck, what the fuck Ay, la pesa el niño, culiá Pla, pli, pla, pli, pla Un cadáver, otro cadáver Pla, pli Guau Buena música, culiá Free, güey Esto está, pero Que me cago Que me ultra cago Eche su madre, loco, güey Oh, what the fuck Me asusté, va, que la chucha, la alarma, el reloj, güey Municiones, municiones Oh, fuck Me asustó la alarma del reloj, güey, no body Vale, mierda Ya, güey, prefiero que salga un güey, porque Nos tenía miedo después de las sesiones Lo recuerdo Nos llevaron a la máquina Para las sesiones Para los pasos No recuerdo ninguna sesión Tienes suerte de recordarte Cuando te acuerdas Él empieza a volver Maldita sea ¿Quién? ¿Quién vuelve? ¿Quién? Mírate ¿Cuánto has crecido? No, no No lo sigas Está bien Dese Pense que le podía robar el archivo Chito Guardamos Aceptamos Sobreescribimos Sí, 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 sí Ya, pues aparezcan, güey Estoy con el culo en la mano Oh, no Me gusta esta güey ¿Otra vez? Voy a cargar Ahora tengo un tío Cubretito Ah да Ah no, tengo un tío cubretito Sí No Tío Motherfucker, loco Concha, tomar el pucho no lo voy a despuleado No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, f**k! Munición... y nada más qué puta madre es el ruido loco ¡oh! Policiones. Policiones me quedan poquísimas, 50 y tantas. Demete. Disparo principal, pose espacio para desarmar la última mía. Rifle buscador, rifle avanzado con alcance de precisión. Todavía no requiero de eso. Todavía no requiero nada de eso. Sigamos. Está de chingada madre, no puedo descargar las municiones. Venimos. Esto no me gusta para nada. No. 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 Y no dan nada Ni la gracia Ojalá que algo Abríble Carga de impulsos A ver si me encontré esto Botequín Plata Plata Munición Más munición Nada más Valió la pena, ¿no? Las mejoras El arma, el tiro La cortadora Tengo un puto nodo Capacidad O recarga Capacidad Capacidad Me cago en lo Holy fuck Grave cero Amén Lo que pasa es que aquí cuando sale un weón no me te voy a un weón Alerta Alerta Recorde el sistema de instintión de intermío Vacío Normalmente Submisto Pinch Para contener Recuerda Estructuras No 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 Tengo que volar 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 Tengo que volar